Naomi Rojas Hermosa venezolana Suscríbete y activa las notificaciones Es una hermosísima modelo de Venezuela Con una belleza sin igual y un cuerpazo monumental Naomi, es una de las mujeres más buscadas de las redes sociales Posee un gran número de seguidores, y la mayoría de sus videos se vuelven virales Y son utilizados como referencias en temas del momento Ha dictado cursos sobre cómo generar dinero en las plataformas digitales ya que, ella es una de las máximas referentes en el tema Ella no pasa desapercibida su belleza cautiva y su cuerpo enamora, a su paso esta mujer deja boca abierta a hombres y mujeres Con más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales oficiales, ella es la chica del momento y por tal su carrera va en un ascenso impresionante Imperdible de principio a fin Demasiado hermosa Sumamente bella Toda una bomba sexy Todo en su lugar Una mujer que transpira sensualidad y erotismo Una mujer que transpira sensualidad y erotismo Que cuerpo más espectacular ¿Cómo se ve en lencería? ¿Cómo se ve en lencería? Derrochando sensualidad ¿Qué te pareció esta bella mujer? Derrochando sensualidad